Hola a todos y bienvenidos a Tenorsare. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar el sonido de las notificaciones en iPhone con iOS 17. Esto es especialmente útil si estás teniendo problemas con las notificaciones de Instagram o WhatsApp, que no funcionan después de actualizar a iOS 17. Tal vez tu WhatsApp u otra aplicación está silenciada o el sonido de las notificaciones ha cambiado. De todos modos, sigue viendo. Parte 1. Configurar diferentes sonidos de notificación para distintas aplicaciones. Para hacer esto, debes ir a Configuración, Notificaciones. Por ejemplo, supongamos que quieres configurar un sonido de notificación diferente para una aplicación como FaceTime. Toca FaceTime y luego ve a Sonidos y selecciona un sonido de notificación para FaceTime. Pero ten en cuenta que no todas las aplicaciones admiten cambiar los sonidos de notificación. Por ejemplo, WhatsApp y Facebook Messenger ocultan la configuración de sonido de notificación en sus ajustes de la aplicación. Power Facebook Messenger. Puedes tocar las tres líneas en la esquina superior izquierda y luego ir a Configuración. Toca Notificaciones y sonidos y aquí verás que bajo tono de texto, puedes elegir diferentes sonidos de notificación. Parte 2. Cómo solucionar el problema de que las notificaciones no funcionan. A continuación, hablemos de cómo solucionar el problema de que el sonido de las notificaciones no funciona en tu iPhone. Método 1. Reiniciar forzadamente tu iPhone. Para iPhone 8 o posterior, presiona y suelta rápidamente los botones de volumen arriba y volumen abajo. Luego, mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logo de Apple en la pantalla. Problemas de notificación. Método 2. Actualiza o reinstala la última versión. Primero, asegúrate de tener la última versión de Instagram o WhatsApp instalada. Abre la App Store y busca Instagram o WhatsApp. Si hay una actualización disponible, toca Actualizar y puedes intentar reinstalar la aplicación. Vea Configuración y toca General. Toca Almacenamiento del iPhone. Encuentra Instagram y trata de desinstalar la aplicación o borrarla. Método 3. Restablece todos los ajustes. Lamentablemente, si el problema de las notificaciones de Instagram en iOS 17 continúa, restablecer los ajustes puede ayudar. Toca Transferir o Restablecer iPhone, Restablecer y Restablecer todos los ajustes. Esto no eliminará tus datos. Método 4. Regresa a una versión anterior con RayBot. Por lo general, el problema de que los sonidos de las notificaciones no funcionen se debe a la inestabilidad del nuevo sistema iOS 17, lo que podría solucionarse en la próxima versión. Si no puedes esperar, puedes usar RayBot para regresar a la versión anterior. Por seguridad de tus datos, recuerda hacer una copia de seguridad antes de regresar. Toca Perfil y luego eCloud. Haz clic en Copia de seguridad en eCloud y respalda ahora. Luego abre RayBot y conecta tu teléfono. Presiona el botón de bajar de versión de iOS. Selecciona Bajar de versión y descarga el firmware correspondiente. Una vez hecho, haz clic en el botón Iniciar bajar de versión. RayBot comenzará a regresar tu iPhone a iOS 16. Ten paciencia y no lo interrumpas. Después de que se complete el regreso, deberás configurar tu iPhone nuevamente. Cuando llegues a la interfaz de App y Datos, puedes elegir Restaurar desde la copia de seguridad de eCloud. Bien hecho, ahora tu iPhone ha vuelto a iOS 16. Eso es todo. Si no puedes resolver el problema, déjalo en los comentarios y te ayudaré lo antes posible. Así que no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.